Ra, 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 ra. Este es el puto que nunca la acota, mi intento de asesino, me parece que mato al CJ. Así lo hago, así tranquilo perro, por eso te digo guacho que al arco no le erro, porque lo hago así, así nomás que yo la incluya, por eso es nomás que a este panfil lo destruya. Tengo estilo lirico muy copado pa' seguir, soy un asesino y te voy a destruir, por eso me parece que este guacho quiere una pipa, soy un asesino, te saco todas las tripas, porque lo hago así, vos sabés que siempre rompo, cada vez que vengo te giro como un trompo. Tengo estilo, vos sabés que lo hago bien piola, la puta está conmigo, ya se descontrola, el principiante es novato de primera, tenés estilo bueno, pero no me arremelo. Saca la pipa, te haces el asesino viral, no podés hacer nada, esto es mortal, yo te dejo aquí, yo te dejo aquí tirado, porque eres un vago y eres donde estás parado, no te dan las manos, no te levanta los guantes, no sabés nada, no sabés, no tenés la inteligencia para venir a la competencia, soy un asesino y tengo toda la inteligencia. Bueno, yo vengo aquí a raflar, yo te digo esto, yo a ti te voy a ganar, yo de ronda voy a pasar, tirame a los ojos cuando te toque, porque te voy a pasar. Bueno, te digo esto, yo te digo esto, porque yo a ti, yo se hizo la inteligencia, yo soy nomás, yo soy nomás, yo soy nomás, yo la acotó, la acotó el pibe. Gracias a Cuestión, a Cuestión, a Cuestión. Ahí está, Bubo, respetá a Bubo, anda a la cancha, Bubo. Mira, ahora, vamos a ver si no está, mira, a ver si no está, mira, a ver si no está. Es Cuestión de Cuestión. Bueno, yo te digo esto, yo aquí la comienzo, yo te digo esto, porque yo no tengo un término, tú, ya te tienes que rajar de aquí, porque te llama la mami, tienes que tomar la mamadera. Tío, vamos a la ruta, calle está tan vieja, ella es la vieja que sueña cosas en verdad, y vieja de gratis, pero ni me acerco, ella es tan fea que con razón tuvo un cuerpo. Bueno, te digo esto, yo te digo esto, yo te digo esto, yo te digo esto, por eso lo acepto, bueno, yo no soy un deseo, yo aquí yo sigo hablando, y si que pasarte es de vivir el mundo más, bueno, estamos en la competencia, tú te digo esto, yo no tienes que inteligencia, no te da la cabeza, no te da nada, porque no sé qué, no sé qué mierda te pasa, tiempo. A este es normal, que al toque ya lo matamos, que oreja me dice, y por casa como andamos, así, al toque, yo la conozco, por eso te digo que en la rima no me enrojo, por eso te digo, la tiro improvisada, nombra a mi vieja, la tuya, la conoce toda la ranchada, lo hacemos así, tranquilo, lo hago, por eso me parece rimo, siempre hago como un enfermo, seguí controlando ahí el tiempo, no te dediques a rapear, porque no te sale bien, me parece levis en la cata y va a latimar, y bien duro, vos sabes lo hago así, bien duro, por eso en la rima, vos sabes que al toque estructuro, lo hace levis en, me parece, soy el sanuro, el sol que brilla en ese cielo muy oscuro.